La república, políticamente incorrecto Rápidamente salió el ejército a desmentir a su ex Y es que las palabras de la ex ministra de gobernación Ana Isabel Morales Donde de su boca confesaba que la policía y el ejército Andaban en labores de vigilancia y espionaje en los barrios No dejó a nadie indiferente Que el ejército lo niegue No significa que sea verdad o mentira Lo que todos los nicaragüenses sospechamos Lo que sí me gustaría pedir al ejército nacional Es que así como salió rápido y furioso a desmentir A esta ex ministra sandinista También tuvo que haber salido rápido y veloz A enfrentar a los paramilitares Que andaban en las calles de Nicaragua Con armamento de guerra Asesinando y secuestrando a todo el que quisieron General Avilés Así como su ejército sale a toda marcha A negar que ustedes participaron del ataque A la manifestación del día de las madres El 30 de mayo de 2018 Así tendrían que haber salido de rápido A intervenir cuando un grupo delincuencial De hombres armados Que se hicieron llamar policías voluntarios Andaban con fusiles AK-47 Ametralladoras PKM Lanzamisiles RPG Y fusiles de francotirador Dragunov Y se pasearon impunemente En las calles de Masaya Por ejemplo Y así como hoy salieron a decir Que su ex ministra sandinista Es una mentirosa Así como salen de rápidos y valientes A masacrar a campesinos En el norte del país Así debieron de actuar En contra de los paramilitares Que por mucha bandera roja y negra Y bendición del comandante No dejan de ser grupos irregulares armados Grupos ilegales Que manipulan armamento Que oh casualidad Solo ustedes los militares Deberían de usar Así que señores del ejército Menos desmentidos y comunicados Y mas acciones Que ya pronto se van a aparecer al COSEP Bienvenidos Esto es La República Tu podcast favorito Soy Abixael Mogollón Y si estas escuchando esto Sos parte de la resistencia Comenzamos Revolución Revolución Así le dice el tirano opresor A la excusa que agarró Para aceptarse en la silla Del dictador Reconciliación Dicen los medios Después de atacar A quienes gritan por voz Con su guardia privada La policía nacional Salgamos ya Plantemos frente a la criminal Bueno bienvenidos a La República Hoy es un día histórico Hoy es un día bastante importante Emocionante Ha vuelto alguien Que se había perdido Durante bastante tiempo De La República El pueblo La preguntaba por ella Que si estaba en el chipote De que si estaba secuestrada De que si se había armado A la insurgencia De Monimboy Andaba comandando En la montaña Pero no Poli simplemente Andaba de parranda Pero bueno Ya ha vuelto De ese largo viaje Que había hecho Tratando de recopilar historias No sabemos si las va a contar No sabemos si se pueden contar Pero bueno Bienvenida Poli A La República Después de esta gran Entrada ceremoniosa Que te acabo Estos micrófonos Son tuyos Cuanto honor Wow Muchas gracias Por tan lindas palabras Exageradas Bueno pero si La verdad es que estaba Parcialmente exiliada He regresado Andaba de gira Obviamente Patrocinada por La Silla Of course Y ¿Quiénes más? ¿Quiénes mandaron en cheque? Le manda en cheque La Unión Europea Sí, sí, sí La CIDH John Bolton Es cierto Ese último cheque Sí lo recibí Y entonces Pues Idea Y andaba Tomando wire O a canaleando Claramente De verdad Y recopilando información Vital Vital Para La República Exacto Bueno Estamos contentos De que estés de vuelta Y también aquí está Como siempre Como Como ese espadachín Como ese Dragon Ball Super El gran agente Cobra Que ha vuelto Desde la clandestinidad Nuevamente Este Más Un día amanece En León Otro día está En Matagalpa Que lo han visto En Cuscahuac En La Tronca Y en Guadalala Ya no lo verán Jamás ¿Cómo estamos todos esos republicanos? Fíjate que Anduve en el puente De Ocho Modo Dándome Dándome ahí Una vuelta Por Ocho Modo Ahí vos sabes Cómo está la situación Y aquí estábamos nuevamente Aquí en plan de guerra Ocho Ocho yo Ocho yo Ocho Modo Correcto Y Poli Pues bienvenida Poli nuevamente Este Sé que anduviste ahí En lugares turbios ¿Verdad? Y pues contanos Más o menos Pues cómo te fue ¿Dónde andaba? Que diga la verdad Sinceramente Sí o sea Decinos Poli ¿Dónde andaba? ¿Cómo está Caracas? ¿Cómo está Venezuela? Mira está En fuego Está Como quisiéramos estar A ver nosotros Creo yo Sí O sea No a ver En fuego estaba La estatua de Chavi Exactamente Ya sabes Le están pegando fuego Ya las cosas Todo lo que estamos Anhelando nosotros Hacer por acá Hay un par de Monumentitos Que tienen un Tutú ahí Pending ahí Sí Para completar Tienen algo ahí Montadito Sí Tienen como fecha De caucidad La verdad sí Entonces está Está bastante Intenso ese ambiente Está como En Caracas Sí Como para recargar Mucha batería Ahí Sí Y qué onda Esos maes Tienen una especie De También tienen algún Comandante caperucita Tienen así Ah no Tienen varios Tienen varios Sí En una ciudad enorme Ah no Pero sabes que Lo que también me sorprendió Mucho La similitud De cuánta gente Y cuántos chavalos jóvenes Entonces No estamos muy lejos Para nada Estamos Bien encarrilados Estamos taco a taco Sí Aguanta ahí Bueno Entonces Pasemos entonces A comentar un poquito El bateo libre Las noticias que nos trae La gente cobra Desde la clandestinidad Desde el underground Y qué onda Qué trae este man Mira Fíjate que Hay tantas noticias Que quise hacer una lista Y más bien me enredé Ya no sé qué puse Pero bueno Este Ya que hablaron Sobre John Bolton Vamos a hablar un poquito Sobre lo que pasó En las semanas anteriores Y La famosa Libretita De John Bolton Que decían Cinco mil Cinco mil tropas A A Colombia De verdad De verdad crees que Eso fue intencional ¿Verdad? Obviamente No Pero mira Es que Ese Así como que Sin que me dé cuenta Toma mi nombre El doctor Chapatín Como le llamó Maduro Para mí eso Es una payasada O sea Eso es Una tremenda payasada Estos más creen Que están jugando A la guerra O sea John Bolton Cree que A ver Le voy a poner Este mensajito Para que Para que no lo miren Y lo pone de frente En una libreta Como puso Como puso Abixael Una libreta Que te dan En los seminarios Bueno A ver Estos más No sé Lo que pasa Es que como ya John Bolton Es un señor mayor Y a pesar de que Tiene cuenta de Twitter Y tiene cara de loco No Si tiene cara de loco Y John Bolton Ya es un señor mayor Él tiene cuenta de Twitter El todo Pero dice ¿Cómo carajo Le hago llegar Este mensaje? Es como cuando Estabas en el colegio Y tirabas un papelito Entonces así Como que Oh Maduro Mira Pero la verdad Es que sí Fue vulgareo Más que todo Fue una nota De O sea Miren Aquí los tengo Y qué onda Decirle a Pedro Para que entiendas Juan Y brother Wow Qué interesante Eso A mí la verdad Me dio mucho la atención Y al principio Pensé que era un parte De un meme Y eso Es como que De verdad Esto es En serio Bueno Fíjate Bueno A mí también Yo pensé que era un meme Pero después Hacen el El zoom in El acercamiento Bueno Total Mira También Marco Rubio Ahora está usando El hashtag Winter is coming Entonces al final Vos estás viendo Mira Y eso que Esta gente Es algo mayor Son mayores que nosotros Vos te imaginas Cuando alguien de la edad De nosotros Llegue a la presidencia Y venga Y empiece a mandar Sus amenazas Así como que Voy a hacer un Kamehameha Te lo juro Hashtag Goku Son payasos Pero bueno Pues hombre Qué esperamos De ese viejo Care loco Increíble Bueno Pero las nalgueaditas Que le han dado Sí Incluido Bueno Al querido comandante Y su albaniza También Ah sí Sí Sancionado Que sancionaron A PDV Y agarró Como dicen Terminación Terminación Albaniza Y lo que viene Pues verdad Todo lo que viene Este Y también Hablemos un poquito Sobre las clases De inglés de Maduro Dicen que Que lo van a contratar Lo van a contratar En una escuela De inglés Mira Bueno mira Yo sé inglés Pero no mucho Pues yo más o menos Aprendí inglés Con Con unos maes Que eran mudos Entonces me costó Bastante Pero Pero bueno Polisa habla Bastante inglés Ajá Decirle algo ahí Pero En el inglés Es de él Decirle algo precioso O sea Cuando el TRT dirija A Maduro Pensá que Le estás hablando A Daniel Ortega Wow Ah This is a message From Washington ¿Tú? No sé Pues la verdad Fíjate que incluso Es impresionante Porque todas estas noticias Literalmente La he visto En Twitter En el internet Como memes Y como estás diciendo vos De verdad Uno conecta a otro Y cuando te das cuenta Es como el meme He hecho noticias Pero es que Lo que pasa es que Madure un meme O sea Él es la personificación Del meme Es que una cosa sobre otra Porque incluso Después mira ese otro video Donde sale marchando Con Ah sí hombre Y se le mira Y sale trotando Y le ponen la música Sí hombre No Pero es que Increíble Bueno mira Tenés que admitir Que tiene talento De entretenimiento El hombre Sí Él es un showman Tenés que admitir Porque yo la verdad Incluso Ese otro video Donde decía Que él hacía Responsable Al señor Trump Por cualquier cosa Al señor Trump En un momento Creo yo que si juntas Toda esa información Todos esos sonidos Puedes hacer un rap Ya sabes Sí Va rapeando con ¿Cómo es que dijo? Tronk Not that way No that Bueno fue una cosa Yo miraba eso Yo Hans Hoff Venezuela Inmediati Inmediati De inmediati De inmediati Que bárbaro Increíble Mira Algo también Que fue durísimo Que creo que debemos Podemos tocarlo Eso pasó ya Hace unas cuantas semanas Fue lo del concierto De Carlos Vives Que fue cancelado Eso fue increíble Fíjate que O sea Yo la verdad Todas estas cosas Que pasan tan rápido Vos crees Será de verdad Será cierto Y cuando miraba Un comunicado De fuerza mayor No sé qué Pero bueno Mira al final Lo que a mí me sorprende Más que todo Pues de la cancelación Es que al final Estas campañitas De boycott Por mucho Por mucho que los sapos Vengan y se enojen Y peguen pataletas Y en las redes sociales E incluso gente Que supuestamente Está Está del lado De los azul y blancos Que no Porque hacen campañas Y las empresas Tienen que comer Que no sé qué No hermano Pero aquí nada Está normal Aquí no nos vamos A poner a bailar Salsa Bachata Merengue Vallenato Y todo lo que podás Mientras hay madres Que todos los días Están sufriendo Están buscando Cómo conseguir Un arroz y frijoles Para llevarle a su hijo Que está en el chipote Sí Y me parece también Una falta de respeto Pues de que Como decimos Bailando Haciendo un concierto Divirtiéndose Pero aquí hubo Hubo más de 500 muertos Pues o sea No creo que sea El régimen es tan Es tan balurdo Que trata de ocultar Algo Correcto Algo de ayuda Al zoológico Detrás de un bacanal Como para Para el tercer normalidad Pero hay maneras De ayudar al zoológico Te digo algo También hay una Mala información Sobre eso Porque tengo entendido De que De que El concierto No era para ayudar Al zoológico Así lo vendieron Pero iban a vender Como camisetas Exactamente Suvenir Camisetas y cosas así Para ayudar al zoológico Pero el concierto en sí No era para ayudar al zoológico Era claro Eso fue una clara treta Falta de respeto A todo lo que hemos estado pasando ¿Verdad? Sin necesidad De dramatizar Nada Es lo que realmente pasó O sea Incluso He visto imágenes De artistas Como Caco Que La misma imagen Pateando la misma pelota Y son Eurodiputados Son Las A subiblancos Ah ya ya O sea Como que nadie Quiere Una gran conspiración Que tenés que utilizar El zoológico nacional Correcto Al cual nadie vuelve a ver ¿Verdad? Para Querer aparentar Un asunto bien Veneto Una realidad Completamente mentirosa ¿Verdadito y bonito? Eso es una mentira Sí Pero Tienes que admitir Que el uso de las redes ¿Verdad? Y propagó eso como fuego Exactamente Ahí te das cuenta Del poder de las redes Porque muchas personas Empezaron a escribirle directamente Carlos Vive Miré un tweet De Yoconda Belli Donde le dice Te respeto Me gusta tu música Y todo Pero Pero no quiero que vengas Por estas razones Así De que era bueno Está normal Y entonces Claro Cuando te das cuenta De que Personas como Yoconda Belli Le escriben así Y Y el sinnúmero también De gente Que lo sigue haciendo Y que lo estuvo haciendo Este Me imagino que Él pues Debe estar leyendo eso Y dice Oh mira Sabes que Creo que no es momento No es correcto Y eso fue Creo que eso fue También a la vez Una linda respuesta También de la población En general Que empezó Con esas iniciativas Más de compartir Información Como puede apoyar Directamente Al zoológico Que es realmente Lo que debería Así es A las personas Correcto Podemos hacer donaciones A sus cuentas Podemos comprar Las camisetas Se pueden eliminar El 50% De los diputados De la asamblea nacional Y el salario Se los da al zoológico O sea Son decisiones fáciles Que puedes tomar Pero aquí Bueno Cuántos dolaritos Del bancor Correcto Le puedes Ajá correcto Sí, sí, sí El baniza Que done La utilidad Incluso Esos conciertos Que anda haciendo Laureano Ortega Con Encanto La mitad Debería de comprarlo Para que ya tengamos Dos elefantes Vendamos Vendamos Unos 30 Vendamos unos 30 Tanques Y ya ¿Verdad? Sí, hombre Y hacemos otro zoológico Y podemos traer hasta Unicornios Si querés Los de Pablo Escobar Exactamente Pero esta gente Esta gente Bien ridícula Total Aquí Mona ya tenemos Ya tenemos Mona ya Pero bueno Correcto Entonces pues Bueno y ahí Sigamos con los temas Pues que tantos temas Mira hay un tema Que no sé cómo Lo vamos a tocar De manera seria Creo que va a ser Muy difícil ¿Verdad? Pero es sobre La reforma fiscal Y Bueno, bueno Yo aquí Le cedo el micrófono A Poli Para que hable Dale Poli Hacete tu comentario Me pongo Serio 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 No, me caliento Con este tema Porque Mira Yo sé que Bo Xel Está muy enojado Porque le van a subir Al guaro Mira Yo empatizo mucho Con Bo Por eso Este más inmediatamente Me escribió No Y ahí Mira Creo que nadie Va a reclamar por eso Sinceramente No, no Bueno Es bueno y es malo Pero le van a subir Los impuestos A los casinos A los night club A otro tipo De lugares Así ¿Verdad? De entretenimiento Infantil Este Al guaro Al cigarro Y eso Nadie va a reclamar Por eso Vas a ver Pero Obviamente Hay cosas Muchísimas más Importantes Que eso ¿Verdad? Pero yo sé que Para ustedes Pues es un golpe Muy bajo Claro Eso fue directamente A mi corazón No tenía que comprar Joyitas La joyita Va a subir Ahora va a valer Veinticinco Córdoba Pero mira Este Pero ya viéndolo Más allá También hay que ver De que Está este aumento Esta receta Neoliberal Que está haciendo Este gobierno Entre comillas Socialista O sea Subirle a las pensiones Al final Hicieron lo que Por lo que Todo esto inició Exactamente Por ahí va a empezar Porque Brother La reforma Esto Estamos otra vez Abril ¿Qué era? 17 18 Realmente Nos levantamos Con esa noticia Y todo el mundo Empezó a ponerse chivas Esto parece el día De la marmota De nuevo Esto es Más que Una estupidez Porque un super mal momento O sea Si lo quería hacer Antes Y nos pusimos Todo al brinco A verlo Hacer Cuando ya pasaron No, no, no Estás dando la razón Más que nunca Daniel Ortega Fíjate que Estos brothers Lo hacen Lo de Lins Ya está De hecho Lins ya Está aprobado No necesita Pasar por la asamblea Es un decreto presidencial Y vos te das cuenta En las calles El montón de sopilotes Que hay por toda Por toda la ciudad Como diciendo Ahora no se van a levantar Lo que pasó El año pasado No lo pude contener Porque no tenía A la gente Ahora tengo a la gente Te lleno la ciudad De policía De sapos De lo que sea Y la gente No se va a levantar No es por miedo Sinceramente No, no Como no Si es por miedo Loco que te peguen Un tiro entre cejas y cejas Que No, yo creo que sería Imprudencia No miedo De nada sirve Que me maten a mi también Exactamente Eso iba a decir Haces más afuera Que adentro Que ahí metido en el chipote A menos que tenga Una suplente Así de sexy No nos conviene Que no me maten todavía Sí, hombre Necesito Entonces Esparcir esta información Para analizar Por qué hay personas Que realmente creen Que esa reforma Solo va a representar Tres pasajes de bus ¿Quién? No Las matemáticas De porra Porra Todo este tiempo A este ¿Cómo se llama? Ah, Luis Andino Sí, también Por eso es que Luis Andino Todavía no ha salido De clase Pero bueno ¿Qué te digo yo De estas reformas? A ver Este es un pésimo momento Para subir Esos impuestos Subir todos esos aranceles A ver, mira La empresa privada Que también ellos No son santos De mi devoción aquí Pero hay que decir algo Si aquí lo que genera Empleo Lo que genera riqueza Lo que genera dinero Es la empresa privada No el Estado Entonces vos venís Y le subís el INSS patronal Le subís impuestos Le subís esto Y lo otro Lo que van a hacer ellos Es simplemente reducir personal Vas a llevar a más gente Al desempleo La carestía de la vida Cada día más Por arriba Si eso ya ni siquiera Es una canasta básica Ya prácticamente La canasta básica Es el sueño americano Es algo que miras allá arriba Entonces Le subís impuestos A una serie de cosas Pero te dicen después Que no le vas a subir Al arroz A los frijoles Que no sé qué No sé cuánto Pero después analizando Te das cuenta de que sí hay Hay una serie de productos Que van a subir de precio Correcto O sea Al arroz Los frijoles Y eso Dicen que no le van a subir Pero a los pesticidas A otros productos veterinarios Sí Ya que son Que sirven también Exactamente Correcto O sea Entonces Es una cadena Pero lo bueno A Israel y Poli Es que no le van a subir A la chincaca O sea Que vamos a tomar Sopita chincaca Con menudo Sí yo Lo que siempre quise Lo que siempre quise Ya te miro Ya te miro tu fotito En redes sociales Sí en mi Instagram Aquí casual Chincaqueando Chincaqueando Haciéndome un asado De chincaca Sí pero bueno Eso es lo bueno ¿No? De que aquí Estos majes siguen comiendo Felices de la vida Sus filetes Y el pueblo ahí Como dicen Aquí vivimos como mierda Mira En el dique En el dique Tengo que admitir Que la verdad Cuando escuché Esa noticia Esa reforma Ya Hace como que más real Y todas las personas Alrededor mío Como que Súper inquietas Dije yo wow De verdad Sí lo hizo Wow Pero La verdad No me sorprende Si Realmente Esto Estamos viviendo Otra realidad Una realidad alterna Quisiera encontrar El auto de Marty McFly Y el profesor Viajar al pasado Yo sabes Pricks No por ahí No nos vayamos Porque Esta realidad Una tontería Una Algo Un circo O sea Pero Maduro Ya viajó al pasado Y dice que todo está bien Que él ya fue al pasado Y Que todo está normal Y después fue al futuro Y que todo está bien Todo está normal Oh wow Ese es un nuevo capítulo Del ministerio del tiempo Sí Para la gente que mira esa serie En Elfis Y bueno Lo bueno es que en Elfis No ha su Bueno Como no va a subir En Elfis Se me ha olvidado Esa mala Total pues aquí Aquí no se va a ver Ver series tranquilo Aquí no se va a ver Guaro tranquilo Aquí no se va a poder hacer nada Nada No nada No Estamos Pero bueno Mira Al fin y al cabo Lo que te está diciendo Es que este tipo Está Está buscando billete Por otro lado Está necesitado Urgido de billete Y Bueno Para mantener Su represión Para mantener Al Estado Entre comillas Que no sirve para nada O sea Esa cantidad De diputados Ahí La cantidad De policías Que para mí No sirven para nada Entonces al final Hay que pagarle Su salario Y no hay que correr Gente del Estado Todavía Todavía Pero bueno Hay una serie de medidas Que andan en las redes sociales Rondando de cómo tratar De pagar menos impuestos Y también tratar de consumir De una manera más responsable Y dejar de consumir Y dejar de consumir ciertas cosas Yo creo que al final Un montón De chavalos jóvenes Van a agradecerle En algún momento A la Chayo De que dejaron de fumar Y de beber Claro Claro que sí En serio Te lo digo en serio Yo me estoy planteando Seriamente Yo ya no consumir Bebidas alcohólicas Simple y sencillamente Por no hacer de la bolsa Estos mal Mira Lo que más genera Ingresos para el gobierno Es el petróleo Y el alcohol O sea Y también el tabaco El tabaco pues también Pero los vicios Pues todos los vicios Lo que es vicio Normal y de ahí Bueno de vicio ya Sabes Juan Carlos Sabes bastante De vicios ahí Bastante Un chucho Una persona Niño bueno del señor Bueno pasemos al siguiente Y hablando del señor Y eso es exactamente Lo que iba a tocar Porque fíjate que Todo este asunto Te pone chiva ¿Verdad? Voy a pagar más Voy a tener menos plata Entonces tenemos Yo he escuchado Dos tipos de respuestas La primera Las personas que Ya nos enterraron A nosotros mismos ¿Verdad? Como que ya es todo Emochoverga Aquí ya no hay nada Que hacer Vamos a estar Más lindos que Venezuela Porque por lo menos Esos mayas están saliendo De su hoyo Pero nosotros estamos Entrando todavía más Y están otras respuestas De que No importa Dios lo va Dios de alguna manera Lo va a hacer Esto va a ser por arte de magia ¿Y qué dice el Papa? Y eso fue Un asunto bien delicado Para mí Porque si yo estaba Súper pendiente ¿Verdad? ¿Qué decía El pontífice Estando tan cerca Y literalmente En medio de nosotros De Venezuela Y de Nicaragua Ah, pues andabas En Panamá Ahí Andabas en Panamá Ya viste Andabas en la Jornada Mundial De la Juventud Yo voy a ir a la Jornada Mundial de la Juventud Con usted viejo Ya lo dije Está bien Está bueno Está bueno Mira Esto que estás diciendo Poli Me parece interesantísimo Porque Creo que Nicaragua entera En Latinoamérica Venezuela Estaba esperando Un mensaje duro Del Papa ¿Verdad? Al final Él representa un estado Pues ¿Verdad? O sea Él representa a Cristo Este 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 Bueno Para muchas personas De hecho sí Para muchas personas Lo hacen Es correcto Es una figura De autoridad Y lo es No, claro que sí Lo es Una figura de autoridad Porque Aparte de verdad De que la figura Más grande De la iglesia católica Exacto Es representar un estado Un político Creo que debería pronunciarse De manera más fuerte ¿Verdad? Pero es que fíjate Que ni siquiera considero Lo que ha dicho Un pronunciamiento Porque él ha sido Bien controversial A respaldar Y hacer Este tipo De statements A ver Ya frases Afirmaciones Bien claras Vos deberías Dar la clase De inglés Maduro ¿Viste? Me siento muchachos Que estuve Encubierto mucho tiempo ¿Qué te digo? Entonces ¿Qué pasa? Que No sé ¿Por qué ¿Por qué no hay Un Una Posición Más firme Cuando está Más que claro Por lo menos Internacionalmente Porque la realidad De nosotros Así como en Venezuela Es diferente Como está adentro ¿Verdad? Claro Todo está normal Y todo está bonito Así es Pero afuera Afuera Mira otra cosa Y él está afuera Estaba en medio De todo este asunto Donde hay una concentración Incluso de nicaragüenses Claro Me sorprendió De que había muchachos Hasta De los Juntos Andinistas Habían conexiones Ahí de fotos Y de perfiles Y yo Wow De serio Mira me parece Un poquito Como medio Incoherente Que Que la gente De la Juntos Andinistas Ande En un lugar así ¿Verdad? En un evento Como ese Sabiendo De que tu gobierno Al que vos Al que vos querés Y al que vos respetás Y al que vos apoyás Hizo lo que hizo O sea Entonces ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está tu creencia En los valores cristianos? Yo siempre he dicho algo O sea Y también lo he visto En las redes sociales Que Este gobierno No es cristiano Ni solidario Ni socialista Y el mismo Ah bueno Ese es otro tema Que vamos a tocar El grupo socialista Internacional Lo expulsó De manera Unánime O sea Eso es increíble Bueno No sé Ellos también son parte De la conspiración De Judeo-Mazónica Gringa Democristiana Exacto Y bueno Nada Y eso la verdad Me recuerda A otra Supergrar ignoría Porque esto que está diciendo La gente cobra La gente cobra Que ya se va Porque tiene que ver Con lo que vos respetás ¿Me entiendes? Y me pongo a pensar Qué tan difícil Debe ser Para Lolo Blandino Aceptar claramente Que pues Él no está de acuerdo Con la familia Política De su hija Y es un asunto familiar Sí Tengo que retirarme Voy a un almuerzo Ahorita ¿Verdad? Este Ya con la silla Con la silla Con don Con don Con don Don Kevin Don Kevin Don Kevin Don Kevin Don Kevin De hecho Este Me van a dar La primera quincena Ya Ya por adelantado Este Bueno Eso que estabas diciendo Sobre el señor este Lolo Blandino ¿Verdad? Que también fue Fue Secuestrado Bueno Fue capturado Por unas cuantas horas Exactamente Pues por andar Con su bandera Ahí en el vehículo Debe ser bien triste Ver a su hija En agarras Pues no creo que Yo creo que Debe ser triste Yo creo que Un asunto más triste La manera como Las personas Incluso Si la miran en la calle Pagando en efectivo En dólares En el metropolitano Que acaba de pasar Con suelto a su hijo Como la atacan Porque hay un sentimiento Claro de su posición Antipueblo Yo creo que Está embrujada Para mí está embrujada Creo Está embrujada Por el poder Le dieron agua de calzón No creo Pero Agua de billete Quién sabe Pero está embrujada La pobre Bueno voy a dar mi almuerzo Este Posiblemente Nos vemos más tarde Aquí vamos Aquí vamos a cerrar Nosotros el podcast Algo que le querías decir A John Bolton Me voy a reunir con él ahorita A John Bolton Te vas a reunir con él No decirle Que se compre un iPad Que se compre un iPad Si porque Esa onda Esa libretita De seminario De ONG No Sabes que son Son de Libretitas de retiro Que se compre un iPad Y que se lo ponga en luz Bueno Bueno Te deseamos suerte Entonces Ahí se retira ahorita La gente cobra Y bueno Nosotros aquí Nosotros aquí vamos A dejar este podcast Pero ya Que no se olvide El adelanto El adelanto El adelanto El salario Para la gallada Eso lo voy a ver Con Con la diáspora Que está en martes Tenemos una diáspora En martes Que nos está financiando Entonces pues voy a decirle Que nos mande billetes Para eso Está más cara la dicha Que nos mande más Y ustedes que no esperen Que la diáspora reaccione Sino que sigan compartiendo La república Siempre estén pendientes De nuestro canal En evox.com Donde subimos material Adicional a estas emisiones De radio También en artículo 66 En youtube Donde ustedes van a poder Escuchar Y ver el logo Como dice La gente cobra Mientras buscamos Cómo Televisar Este podcast Algunas palabras de cierre Con un par de instrucciones Como le pueden dar Corazoncito a evox Para que le den las notificaciones Para que se suscriban Y bueno Ya saben que aquí estamos En la república En la república Y estamos de regreso No nos hemos ido Sí Y aquí no nos vamos El comandante se quiebra Terrible Terrible acto de terror Terrible acto de terror Terrible acto de terror Terrible acto de terror